Amigos, bienvenidos a nuestra sección de Economía. Hoy vamos a tratar de responder una serie de interrogantes que tienen que ver con qué pasaría en Venezuela luego que el propio presidente Nicolás Maduro recientemente anunciara una reestructuración de pagos de su deuda externa y de la deuda también de la Estadal Petrolera Petróleos de Venezuela. Recibimos en estos momentos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes Gustavo por la invitación y era un cuento del logo que hemos escuchado pero ahora sí, llegó el momento. ¿Qué pasará para los venezolanos, qué pasará en Venezuela con esta reestructuración y el refinanciamiento de la deuda externa? Bueno, Gustavo, lo primero que hay que saber es que cuando uno habla de reestructuración es porque existe algo que no se puede hacer y que hay que ir a sentarse con los otros compañeros en este caso que son acreedores o bonistas, que son los dueños que tienen los bonos tanto petroleros como de la estatal o como del gobierno a sentarse a ver qué se puede hacer. O sea, ya eso es un síntoma de que no puedes pagar y por supuesto de que está mal todo completamente y es algo que nosotros hemos visto a lo largo de muchísimos años donde se ha deteriorado la economía venezolana y lamentablemente acaba de llegar el punto donde el gobierno está siendo honesto consigo mismo y le está diciendo al mundo, no tenemos cómo pagar, hay que sentarse a adecuar esto. Pero eso no decirle que no tenemos cómo pagar no es prácticamente declararse en quiebra. No, porque para declararse en quiebra primero hay que ir por los pasos que está haciendo y en ese caso sí está haciendo bien las cosas del gobierno hay que estar haciendo un llamado para este 13 de noviembre para todos los bonistas o tenedores de bonos para sentarse a hacer la reestructuración una reestructuración usualmente implica readecuar los pagos no quiere decir no tengo dinero sino mira, en estos momentos mi flujo efectivo está complicado entonces necesito volver a llegar a un acuerdo con ustedes eso sí, tiene que estar de acuerdo a la otra parte. Fíjense que estaba viendo también información internacional que tiene que ver que algunos analistas financieros internacionales también dicen que esta es una de las salidas o una de las alternativas que está estudiando el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela para tratar de paliar un poco los efectos negativos de las medidas que recientemente tomó el presidente Donald Trump. Claro, en el tema de la conexión que hay entre Venezuela bonos petroleros y bonos de deuda soberana con los Estados Unidos es que los Estados Unidos por lo menos los tenedores de bonos son el 80% de los bonos de Venezuela están en Estados Unidos entonces claro, el problema está en que al tener esas sanciones emitidas por Donald Trump hace unas semanas atrás complica más aún la situación porque no pueden negociar entonces ahí es donde está sentado el gobierno acorralado el gobierno venezolano y que por supuesto tiene el compromiso de ejercer esos pagos entonces claro, existen medidas, existen alternativas existen maneras de poder llegar a un final feliz el cual es complicado verlo a corto plazo Vamos a Venezuela directamente una información que llega de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros dice que es un especialista también en economía dice que en las condiciones actuales de Venezuela es imposible acometer un proceso de reestructuración de su deuda lo que pasa es que cuando se hace una reestructuración de deuda primero hay que tener un plan país para poder pagar la deuda o sea, si yo tuviese unos indicadores si bien están complicados pero tengo un plan, una estrategia y tácticas para poder sacar adelante el país eso quiere decir poder reactivar el aparato productivo y empezar a generar dólares desde adentro ahí es mucho más fácil ir con alternativas a los bonistas pasó con Grecia en Europa pasó con Argentina y que por supuesto hubo las salidas correspondientes en Venezuela lo complicado es que todos los indicadores macroeconómicos son un desastre, lamentablemente doble o triple dígito en inflación tienes una recesión muy marcada tienes una liquidez monetaria que todos los días va creciendo soportada en nada entonces, y las reservas internacionales de Venezuela están por debajo de los 10 mil millones de dólares incluso comparados con Guatemala o sea, países que son 50 veces menos o 20 veces menos que Venezuela entonces, es ahí donde se pone un panorama muy complicado coincidiendo con el analista que acabas de mencionar Fíjate, y si, por ejemplo un ciudadano común en Venezuela que, bueno, está viviendo en estos momentos condiciones graves en materia económica ¿cómo le beneficiaría o le afectaría algún más en su bolsillo este refinanciamiento esta readecuación de la deuda externa en Venezuela? bueno, el caso de la deuda como tal no lo va a sentir el venezolano porque el venezolano lamentablemente son finanzas públicas y él, de verdad, lo que tiene son finanzas personales internas lo que sí está claro es que si las reformas económicas del gobierno de Nicolás Maduro no se dirigen a reactivar el aparato productivo a traer inversión extranjera a poder generar mayores empleos es ahí donde va a haber el problema entonces, no va a ser algo tan directo que va a tener prácticamente el ciudadano común a pie pero indirectamente sí se ve afectado por el otro lado, Gustavo es importante que el gobierno de Venezuela se inserice se inserice al interno y decir, mira, es hora de empezar a tener digamos, una reactivación de toda la economía ¿por qué? porque al final existen los juzgados y cortes internacionales que emiten, obviamente pero hasta ahora no ha fallado en los pagos Venezuela Venezuela no ha fallado en los pagos de hecho, una de las versiones que dijo el presidente Nicolás Maduro fue voy a pagar los 1.169 millones de dólares que se tienen que pagar digamos, del bono de 2017 y bono de 2020 y lo están haciendo y lo están haciendo y lo están haciendo pero sí está vislumbrando que para los próximos es donde está la complicación por eso es que hay este mensaje de reacomodación reestructuración incluso refinanciamiento ¿y qué significa el reacomodo y la reestructuración para la economía venezolana? ¿va con esto a mejorar la situación país? si el plan país está bien plasmado si está bien identificado en los sectores que hay que nutrir y que hay que reactivar yo creería que a largo plazo se va a ver mucho mejor a mediano por supuesto los resultados se tienen que ir dando a corto todavía no porque a corto el termómetro va a ser que la confianza se va o no se va a deteriorar y eso sencillamente se ve en indicadores macroeconómicos incluso el nivel de riesgo que tiene Venezuela por parte de las calificadoras de riesgo a nivel mundial decir todo esto por supuesto lo deteriora vamos a ver por supuesto que usted tu recomendación como analista internacional ¿qué le recomendarías en estos momentos a las personas que tienen en su mano a la sociedad política venezolana que tienen en estos momentos en su mano una jugada histórica? claro yo ojalá y el mensaje muy claro decirle al ejecutivo nacional por favor sentar las bases sentar las bases de reactivar la economía tienen un Ferrari gracias a Dios tienen un Ferrari lleno de petróleo y que lamentablemente en los últimos años se ha deteriorado creo que es hora de prender el Ferrari de poderlo poner a andar y que cuando ande que saque provecho o sea sacarle provecho a ese Ferrari que se llama Venezuela un país rico en recursos naturales y que lamentablemente ha llegado a una condición en la cual son pocos los países que han llegado y prácticamente la receta ha sido la misma una catástrofe económica y hay que esperar a sacarlo ¿pero tú crees que si están dadas las condiciones o que vendrán las condiciones podrán gestarse condiciones para que Venezuela salga de la crisis económica? la voluntad política es lo más importante si hay voluntad personal y política todo el mundo va a salir adelante lo hicieron en Grecia lo hicieron en Argentina en otros países en otros momentos de la vida lo han hecho se necesita la voluntad y ser honestos en las cosas que hay que hacer con eso se va a crear confianza y a partir de ahí ya las cosas empiezan a correr la voluntad política han pasado más de 18 años ¿cuánto tiempo le queda más esperar a los venezolanos? es una pregunta muy complicada ojalá por eso digo ojalá el mensaje llegue y que cale en el ejecutivo diciendo es hora de dar un golpe de timón y que por supuesto esté enfocado siempre a la reactivación del aparato productivo mientras se reactiva el aparato productivo y exista una gran voluntad yo creo que Venezuela en lo que menos esperamos va a salir va a salir adelante en lo que debería ser bueno así lo esperamos todos la comunidad internacional también está bien pendiente de la economía de la situación política y de la democracia en Venezuela muchas gracias por supuesto eso es algo que nos impacta todos estemos donde estemos seamos venezolanos o no seamos venezolanos es un país muy bonito en que en algún momento fue pionero y puntal del desarrollo de Latinoamérica y ojalá pueda volver a estar en ese pedestal que lamentablemente situaciones adversas lo han hecho bajar de puesto así vamos a rezar todos gracias a ti por acompañarnos en nuestra sección de economía como todos los lunes gracias a usted por la invitación amigos el economista y también especialista en finanzas internacionales Daniel Sucher conversando hoy con nosotros sobre este tema de los recientes anuncios de reestructuración de la deuda por parte del presidente Nicolás Maduro en Venezuela como una estrategia para salir de la crisis económica que enfrenta ese país suramericano amigos es la información que estamos manejando vamos de inmediato a una pausa pero recuerden que todas estas informaciones y sus detalles también puede verlos en nuestra página web la www.cb24.tv y además los invitamos a interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales vamos a una pausa y en breve volvemos con más